Ya se realizó cada hermosa canción que ya se cantó Y supongo que aquí otra traigo Y resonará tu propia canción Sobre nuestro amor hermosísimo Eres como un sueño que se cumplió Un pecador, sanador, único Me salvas otra vez Y te quiero decir, baby Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Canción que no puedo dejar de repetir Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Canción que no puedo dejar de repetir Y es aquí, como una sinfonía, te oigo en mí Lo que me haces no puedo describir Solo sigue así, hazlo así Yo me siento rescatada, liberada Como hipnotizada por tu alma Eres mágico, eres mágico, lírico, único Eres tú Y te quiero decir, baby Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Canción que no puedo dejar de repetir Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Canción que no puedo dejar de repetir No hay nadie más que sea igual Único eres y serás En mi corazón te oigo cantar Canción que no para nada Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Como una canción que no puedo dejar de repetir Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Como una canción de amor, te amo Te amo como una canción